Hola que tal amigos, bien esta oportunidad vengo a compartir con ustedes este excelente programa el cual se llama Loring's Trojan Remover, este programa es muy bueno porque te ayuda a eliminar los malware, los trojanos y los virus, bien una vez que le damos en extraer vamos a abrir la carpeta y le damos en ejecutar con administrador, vamos a esperar un rato que cargue la interfaz del programa para poderla instalar y vamos a seleccionar la segunda opción le damos en siguiente, le damos nuevamente en next, le damos en next y aquí vamos a poner el doble check, vamos a esperar un rato que cargue y le damos en el doble check, vamos a esperar a que se instale, bien una vez instalado esto vamos a abrir este programa, le damos en abrir y automáticamente a ti te va a dar para seleccionar en este caso, yo voy a seleccionar el equipo voy a hacer este un escaneo profundo, entonces a mí me está mostrando ya los malware que amenazan mi pc y todo ello, entonces este proceso puede demorar unos 40 minutos a una hora, pero una vez que ya este examinó todo, entonces te da la opción de eliminar todas esas amenazas, le damos donde dice aplicar y eso es todo prácticamente ya tu programa, en este caso tu pc estará 100% activado y para que haga efectividad te pide reiniciar el equipo, bien en este caso yo no lo voy a reiniciar, pero más o menos ese es el procedimiento que tú tienes que hacer y este programa es muy bueno porque tiene una licencia ilimitada, entonces aprovecha la oportunidad y bueno, conmigo como siempre será hasta la próxima, un abrazo grande bien si te gustó este vídeo no olvides dejarnos o arreglarnos tu like, dejar tus comentarios y sobre todo suscribirte al canal le damos aquí click y bueno nos va a aparecer un cuadrito así en la cual le vamos a dar check y recibir notificaciones le damos en guardar o también nos puedes encontrar mediante las redes sociales tal y como están ahí suscripción directa como está le damos click aquí y bueno acá también le damos en suscribirnos y activamos la campanita en este caso lo que está ahí en el lado superior derecho y también le damos click y le damos aquí en guardar o chao y